Subtitulado por Jnkoil Péctica milenaria Ahí entra un viejo Péguenle, digo, déjenlo comprar Eh, no se han encontrado judías verdes ¿Qué es eso? No están acá Eso es congelado Ah Qué chupahuasca Bueno, pero tiene papas crujientes, si quieres Y jamón No, no le convence Bueno, váyase viejo cara de verga entonces Toma, gratuito encima Acaba de matar a Spiderman Ojo, como chambea, míralo Bueno, esta es guerra Esta es guerra Dejen de pegar a la gente Que no, la reputación De toda Luca Entralo, entralo Entralo Te la meto, te la meto Entra, entra Esto yo acabo de comprar, pero entra Uy, yo me voy aquí Maltrato animal por ahí Animal, sí Ahí va un burro Ojo Va viento en popa la tienda A ver, la cajera que tan rápido, eh Si no es muy rápido, le pegamos Ojo, ojo, mira, mira, mira Vuela Chiclín, 33 dólares Falta ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver Ojo, 30 dólares más Ya está, ¿no? Hostia Eh, frigo, ahora, ¿no? Es esta mierda Ojo, congelador Congelador Ah, falta 100 100 todavía 150 Bueno, pues, ¿la? Vende, vende, vende Que queremos gastarlo A ver Chiclín, chiclín Que se ve algo caro Voy a verificar Voy a verificar los precios Para ver si tan bien Creo que va a estar caro En mi culo sí que está caro 7,5 Perfecto 6 Perfecto Perfectamente robando Oh, chiquilín, chiquilín Pues toma Chiclín Ojo Uy, ese chiquilín no me gustó tanto Nos hemos quedado con 2 pesos Eh, ¿por qué 9,5? ¿Por qué 9,5 este? ¿Cuál? Este, eh Vale 5,50 Nada, está bien el precio ¿Qué va a estar bien? Uy, repón las papas fritas ¿Qué es esto? Ah, comida de perro No ¿Ese? Papas fritas A ver este Este ¿Yogurt falta afuera? 15 dólares Si en este te mamaste En este también Hay que mamarte un poco ¿Por qué? Hostia, parame Me veo vaciado Pizza para barcoa Hay que poner pizza ¿Cómo se cambia el precio? ¿Casi no? ¿Con qué hora se cambia el precio? ¿Con la E? ¿Con el click? No Con la rodita No, con los teclas de la derecha Ya, pero ¿Cómo pones para que se cambie? ¿Con el click o no? No, con enter ¿Con enter? Espera, el de la derecha Ah Listo, listo, listo Entiendo, entiendo Igual los voy a dejar secos Y no es broma Este me parece barato Ojo, chiclein, chiclein Mucho chiclein A ver si está bien Chiclein, chiclein Este no me convence tanto Oye, hay algunos precios Que están casi al triple Está acabando la cola Uff, ¿por qué le has puesto triple Los precios? No, hay algunos que están Casi al triple, tío Yo no he puesto nada ¿Qué dijiste? Yo no he puesto nada al triple ¿A poco? 7,5 A ver, ¿dónde está el triple? Por acá había uno Que valía mil Y valía cuatro Este, mil ocho Y tres, tres mil Casi cuatro ¿Qué dijiste? El valeriana Pues si vale uno con ocho Chau, bueno Le he puesto a llevar tres con ocho Oye, ¿por qué está tres con ocho? Cuatro directo No, no he conseguido Redondea Oye, pero si tres con ocho estaba mejor Se vendía bien ¿Se vendía bien? Bueno, pues tres con ocho Prueba cuatro mejor No, pues tres con ocho Luego me va a decir Muy calo, muy calo Hostia, que se puede comprar más refri Chikling, chikling Compra, compra Chikling Uy ¿Cómprate? Sí Voy, voy, voy ¿Qué coño es Fondue? Fondue No, que voy a inventar ¿Qué coño es Fondue? No sé Crepe de jamón y queso Cambio de precio A los dos Sumando Eh A ver Eh, pero ¿por qué me dejan la mierda tirada? ¿Cómo se deja esta mierda? Eh ¿Ya está listo todo? Eh Uy, las pistolas me están poniendo nervioso Que tienen todo el suelo por todos lados Este es Iván Mentira ¿Que hay veinticinco pistolas en el suelo? ¿Quién me ha golpeado? Oh, bien Lo vi Lo vi ¿Lo quiero hacer yo? Eh, eh Malditas pistolas Que no se ponen Me di vuelta y lo vi La escoba aquí Iván, que eso es guerra en mi barrio, Iván Oh, uno pa' uno Las pistolas, por favor, las pistolas Entran en Minecraft, baby Guárdensela en el culo, por lo menos Eh, que estamos quedando vacíos de todo Compra refri Compra todos los refri posibles Solo falta un refri Ya, bueno Otra Para la judía Que pidió un señor Vale, vale El caballero que es judía Sí Le meto la judía por el culo Bueno, pero él se la lleva Sumando Ahí está la judía Uy, la caja Eh, me la robó una caja Hay que darle a un cliente Ah, no, no O sea, me había asustado Ojo, chiclin, chiclin Hay que reponer, reponer Eh, pene Compra, compra Azúcar Ojo Comprando artilugios Sumo de manzana Sumo de chorizo Queso de desnatado Queso de desnutrido Comprate, comprate Queso de desnatado Eh, paquete de Gaseosa Repongo, repongo, repongo la pasta Gaseosa Uy Ese chiclin ya no me está gustando Mucho chiclin Comida para gatos Ya Mucho chiclin Comida para gatos Sumando Pal pelo Chiclin, chiclin No sé de quién fue la idea de ustedes Poner a Iván a comprar A mí me gusta gastar Yo gasto Pero el lado positivo es que Gasta mucho pero Pone los precios recontrainflados Entonces Se compensa Se compensa con eso Comida para cats A mí me roban Yo les robo Exacto Bueno, tú te robas solo ¿Verdad? Bueno, en verdad, sí Oye, hay mucha fila Tú trabaja Golpea la cajera Es muy lenta Solo hay una caja Lo bueno es que tú le sabes a la inflación Dices Uy Y eso se está tratado Sumando ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Ya ves listo, no? Oye, ¿los te faltan? A ver Vamos a ver qué falta Los penes están bien El agua está bien ¿Cereales hace falta? De verde, bio Eso es falta Y el otro El negro La harina Ya está buscando pelado Sí Falta harina Falta cereales Yogur de frutas Yogur de vainilla Leche Sale rata Que no Sale, sale Falta una herida Que se llama Queso parmesano Queso mozzarella Eh, está robando ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde, dónde? No ¿Dónde? Hasta que quería puro pegar ¿Cómo le encantan Comprar los fideos penes? Coca-Cola Eh 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 Que va a falta La pizza está bien Repongan, repongan Ahí compré cosas Hostia, hostia Chiclin, chiclin Chiqulin Bajo de golpe Eh Eh Esto está Full, full Esto falta Eh El té de chorizo Está listo Esto falta Esto falta Estofado También Sumando Vamos 90 pesos ¿Cualquier plata tenemos? Pero cabrón ¿Qué has comprado? Ay, nos dejaste pobres Tranquilo Es una inversión Valeriana Valeriana El verde Sumando Bueno, restando Concretamente Eh Cada dos horas No nos va a dar Para el siguiente La siguiente Que sí Que sí Que da Que da Da bastante Sabrado Porque después Se va A desbloquear La siguiente Como se dice Sí, buena Pero sobrao 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 Cagaba la risa Golpea la cajera Porque vaya más rápido Lápido, rápido Sugar de vainilla Listo ¿Qué falta afuera? Ay, qué pesado No voy a empezar Por otro lado Comida de perro Delito Sí Está lleno ¿Y el sugar De sugar? Sí El sugar azul Falta El sugar azul Ahí va ¿Por qué hay dos cajas De comida de perro? Eso quería saber Que no se pueden juntar Qué raro Que no se pueden juntar Igual Tu bota la caja Que es un dólar y medio Te va a quejar Bótala Bótala Listo O sea, estamos ready Como para cerrar Estamos 600 No, 10 y media No creo que le estén sacando cash Sí, mira Qué inversión Mira, 700 dólares Gasté 400 Y mira, 700 Sumando Probablemente al final Nos ponga menos 50 mil Pero Eso es lo de menos Lápido, lápido Con la escoba La escoba Ahí cae la velocidad ¿Viste? Es más rápido Un escobazo Y pone turbo Voy a traer gente Anda a comprar Vieja Chot Uy Me cago Fuera Andate a tu casa Que me quiero Me preocupa La poca ganancia Que hacen Avisar a los clientes Por favor Fuera Fuera Ok Procede a pasearse Con la fácil 49 pavos Ojo Ojo Que grande Dale una corona A ese Ojo Péguenle Celamos Celamos Ya no Un sexto día Quiero renunciar Bueno 600 dólares Bueno Ni tan mal El día anterior Fue 2000 dólares Fue bastante experiencia De franquicia ¿No dieron? Pues ya está Vamos a ver cuánto Franquicia Tenemos Dos ¿Querés alimentos congelados? Sumando Alimentos congelados Dos Oye Pero no tengo Tanto de refri Compre igual Una de cada ¿Ya compraste? Compro más refri Compro más refri Sí Ahí compré Todos los Estos Lo que hace falta Ya va Espera Es que Pero son los gordos Estos Se requieren Marisco Maricos Maricos Eh Compra Uy Compra Como mi Eh De estos Estos refri Tengo que comprar Connie Uy Connie está cortando Cortando la calle Que se den la vuelta Y otra Hostia No hay más espacio En refri Necesitamos refri Expandimos Expandimos Sumando ¿O no? No No expandas ¿No? Si hay 500 ¿No? ¿Cuánto vale? Mira Los sushi De caro Se ha comprado Se ha comprado Todo rata ¿Qué vas a comprar? Sí mira ¿Te has comprado sushi? No lo sé Yo compré todo No No compro O sea Hay sushi abajo Mira ¿En serio? A ver Sí Mariscos Ah sí ¿Verdad? Hostia 400 Sushi ¿Qué es ese sushi? Compra sushi Compra sushi Lo vamos a vender muy caro No te alcanza Para el otro refri Jail ¿Cómo que no? No ¿Cuánto vale el refri? El doble vale 600 No, no, no El congelador El congelador Ah Oye, oye Jail ¿Y si quitas esta estantería Y lo vendemos? ¿Está sobra? Eh Son Solo 200 Es solo 200 Pongamos lo que se pueda Sí, sí Pero 200 son 200 Bueno Y compramos sushi No Sushi déjalo Para más tarde Puse pizza Puse pizza Pizza 4 queso 400 queso No sé cómo se mueve El arroz Con una caja vacía Ahora lo muevo Ahora lo muevo Pizza 4 estaciones Ahí está la pizza ¿Para dónde muevo la pizza? Bueno Nuevo objetivo Necesitamos refri Congelador Abajo Y sushi Allá abajo O sea A la izquierda Mínimo 2000 dólares ¿Aquí? Sí, sí, sí Y vende la estantería Esa Mezcla de polla Digo pollo ¿Eh? No, esta no hace falta ¿Cómo se vende? Con la table, ¿verdad? Sí, con la table Con la table Lasaña La lasaña va No, no Va en refri Va en refri Ah, pero este debe ir En refri normal Creo yo A ver Ah, si igual no hay espacio Tengo los refri Durísimos No hace falta No hace falta refri También Sí, este es normal Mezcla de verduras No, hace mucho frío Boloñesa lasaña Que no cabe Abrimos Abrimos ¿Abrimos o qué? No, no, no Que se puede comprar Otra refri ¿Se puede comprar Otra refri? Ah, bueno, pero compra Compra, compra Sumando Pongo mezcla de polla Ahí está Sumando Ponle el precio Ponle el precio Uy, muy caro Tienen que tener Sí o sí Sushi Ey, pero el sushi De vender carísimo Si vale 400 Comprarlo Mínimo mil dólares El sushi ¿Qué era, boludo? Esa es la caja Es de Wagyu Abro No, no, no Falta una caja Abriendo Abre, abre, abre Abre, abre Ya, listo Chiclein, chiclein Un congelador más Y un refri Y cinco mil refri Y la pared que Vendieron Verde car Pero, ¿dónde ¿Dónde metes El otro congelador? Verde, en tu culo No sé Expandimos También ¿Abrieron? Abierto Sumando Oye, estamos Cada día más pobres, ¿no? De la sensación Bueno Bueno, pero piensa que Cada día hay más Mercadería Ya, bueno Así se motivan Complein, compplein Ojo Oye, aquí hay otra cosa para reciclar Pero no, es de reciclaje, sí Ah, sí, es verdad Y todos nosotros yendo al más lejano ¿El qué? Hay otro de reciclar aquí ¿Dónde? Acá, acá Acá Con las cobas Acá Mira Parkour, sí, una gárgola Ojo, mira, mira Insano Increíble Parkour Parkouriano ¿A qué hora pasa la micro? Llevo igual Como cinco días esperando Y no pasa nunca No pasa la micro Este cliente Es como que Es el primer Me atendría comentario ¿Ah? ¡Uh! Nuevo cliente, mira Nueva skin Con unos kilitos de más ¿Ves, eh? Y tiene cara de papa Y lleva rato que viene Ah, lo acabo de ver Oye, no tiene cuello Mira, esto va a ser una compa grande, eh Mira, mira, mira Este chiquillo Ojo, ojo Este chiquillo 50 dólares Tampoco cuenta grande, eh Uy Lleva muchas cosas Pero estaban muy regaladas Por lo visto Ya se comió todo Mira, volvió a venir Ojo ¿En serio? ¿Es verdad? Se comió todo La hueá menos tóxica Ojo Este chiquillo Si que va a ser grande Bueno, 57 Si te va a dar más que el otro Ey, ¿qué es esto? Oye, que hay basura Acabo de barrer Acabo de barrer Había basura Con la escoba Haciendo click Había una lata ¿Quién fue el hijo de puta Que dejó la lata? Hay que pegarle O sea que se tomaron Una bebida Me la tiraron ¿En tu caso ¿No acaban de robar? ¿Es verdad? ¿Qué? Nos ha robado Esta de puta cara, tío Yo tengo una escoba Ahora sí, las mosca Palitos de cangrejo No encuentra ese Pégale Porque Está en bodega Toma Chupa verga Comprá un congelador Primero Compra, compra, compra ¿Congelador? ¿Congelador? Sí, sí, congelador Repongo, repongo Mezcla de verduras ¿Dónde está el congelador? Bueno Pone precio, pone precio Saco el chiclin Chiclin, chiclin Boloñesa Boloñesa A la boloniza Ahí está Boloñesa con bolonesia Boloñesa Bueno Esa Bro, son las dos de la mañana Técnicamente son las una Hostia, de verdad Bueno De algo que moriste, ¿no? Sí Tira las cajas Que se han metido los huevos ¿Qué repone? ¿Yogur? Repone, repone Listo, listo Todo psicológico ¿Yogur? 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 Ahí ya es la repuesta Y el otro El rosa, no Rata, lechuga ¿Y el perro Para comida? ¿Por qué hay doble comida De perro? Eso lo dije yo antes Porque compraste tú antes, cabrón No, pero había O sea, había doble De esto Puesto Sí, porque estaba Baciendo la caja Wow Qué banda Uy, faltan cosas, ¿eh? Espera, espera Que no hay plata Falta muchas cosas ¿Qué desecha de comprar refri? Pues yo no le recomiendo El sushi congelado ¿Refri? Ya, listo, listo Compro, compro, compro Compro refri Compro refri Sumando Chiclin, chiclin Sí ¿Otero? 68 centavos Nos quedó Ahí ya está ¿Pero para qué compramos refri En todo caso? Para el sushi, mira Ah, es verdad ¿Qué chiclin claste? ¿El sushi? Repon, repon, repon ¿Esto no es sushi? Yo, yo, yo Yo pongo pre Palito de cangrejo Ahora es lo mismo No es lo mismo No es sushi El sushi volía a 400 Polo, es carísimo Carísimo Chiclin, chiclin Hay que hacer R400 Para el sushi grande Para el sushi bueno Uy, y las pistolas Porque me la meten en el culo Un basural de pistolas Ahí A ver 200.000 escobas ¿Nos meten tirando a basura? No Listo Sumando Rápido, rápido ¿Pero que vaya rápido? Chiclin, chiclin Oye, son las dos Y hay poca gente ¿Están todos almorzando o qué? Están comiendo mis huevos Ojo ¡Al niño! Uy, el calvo ese Uy, ¿te di cuenta que nos roban? ¿Será que tengo que subir la dificultad para que roben? Ese está en nivel 12, ¿no? Es que no sé para qué sea el nivel No lo sé ¿Queda más clientes? Pues no lo sé, la verdad A lo mejor Sí Tienes que subir la dificultad Ah, pues hay que subirle A ver Bueno, de momento no me deja Tengo un punto de franquicia Compro Café gratis O empleado Empleado, empleado Sumando Ya hay empleado Pongo reponedor Por mientras Mozo de almacén No, reponedor Por mientras Para que trabaje ¿Dónde está el nuevo hijo de puta? Trabajé toda la almacén ¿Será que si no tiene que haber Tampavos Le he puesto el sushi, tío ¿Cómo? Robando Toda pistola A ver Si vendés Eso es, tío ¿Dónde está el nuevo trabajador? Pero no lo sé Yo creo que faltó el primer día ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Verdad? Uh, atira la caja Aquí No, hijo de puta Hay que pegarle Pégale Vagabrena Sí, hijo de puta Fue a la más cercana Es verdad Hay un plátano Hay que barrerlo Hay que barrerlo ¿Quién fue hijo de puta? Uh, barré ¿Y ese movimiento? Barré con estilo Se quebró todo el brazo Barré Cero No tienes ladrones Y el siete Es imposible Según la página Ah Por lo que es fácil Ganar dinero Siete Es casi imposible Porque cada segundo Cliente te robará Ah Entonces hay que subir Del nivel Bueno, después Le voy a poner Dificultad Uno Para probar Después de este día Probamos un día Un puro día Con dificultad uno ¿Quieren probar? A ver si nos roban Con dificultad siete No, no Siete no Dificultad de cero a siete Dice Lo que significa Menos ladrones Por lo que es fácil Ganar dinero Siete Es casi imposible Porque cada segundo Cliente te robará Lo ponemos nivel dos Entonces ¿O no? O sea que ahora mismo Es como un banca Que está en un modo pacífico Sí Algo así El modo bot Nivel dos O nivel tres ¿Qué quieren? ¿Se la jugamos? Nivel siete No, nada Siete modos Nivel dos Yo creo que dos Para empezar Para ver como roban El ruro se te mete Es lo mismo Es lo mismo que te roben No sé para qué Quieren ladrones Si tienen a Iván Compras las cosas Es lo mismo que te roben Chiclin, chiclin ¿Veis 800 pavos? Pues ya no lo veis Una ilusión óptica Y eran 400 Y eran 800 Uy Que se llevan el sushi A precio regalado Hostia Cuarenta pavos Cuarenta de cinco Su madre Toma Pobre culo Uy Uy Bueno Es el cinco Además Nada Pero cuarenta Ahora es porque El pequeño Vaya de treinta A ver Supermercado Acá para comprar Acá está Cambiar color ¿De qué cambia color esto? Color del supermercado A ver Si potente comía color A ver ¿Qué le cambia color? Esto es demasiado ¡Ah! Afuera Que feo Voy a poner en verde Verdeas Sí En verde resalta más Sí Ahí 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 El nombre Se puede cambiar el color El nombre es local Pero en verde Se veía bastante bien ¿Y esto qué es? Esta es la Ahí Aparta Aparta Aparto Pongo mucho chiquilín Pongo un tele ¿Ya le subiste la dificultad? No Tengo que esperar Que termine el día Para salirme Y poder crear el mapa De vuelta O sea Cargar el mapa Pero subirle la dificultad Tú 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 Que aquí repone Todo lo que he comprado Que hace falta Increíble Lo pongo Lo pongo Porque como Nos hemos desagastado Todo el dinero En sushi Pues todo eso Hace falta En sushi En sushi 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 Mucho sushi El nombre es la mayor estafa El nombre es la mayor estafa Con eso Todo a luca Y hay un sushi Que vale 40 mango El nombre no lo es todo Salta luces afuera ¿Dónde va esto? Va todo esto Esta caja azul Ah que va aquí Sumando ¿Dónde van las papas? Fíjate Que te pone arriba En que hay En que no hay Chiclin ¿Qué es esto? Crocante y jamón Jamón crocante ¿Dónde va? Jamón Jamón ¿Dónde va la mierda Margarina? En el otro En el refri Ah coño Ahí está Sumando Chiclin ¿Qué es esto? ¿Otra vez tiraron ahí La cáscara de un patón? Mira, mira, mira Que barra otro Para que Connie vea Como es el movimiento Sexy Mira, mira, mira Mira Connie A ver Increíble El movimiento insano No tenía ganas de barrer parece Acá ¿El crepe de queso? ¿Dónde va? ¿De jamón y queso? Aquí, aquí Si es jamón y queso Aquí En este de al lado En el de acá atrás Ahí, ahí, ahí Como que Está muy vacío Igual El O sea No, nada Ojo La clave del éxito Pues lo acaba de poner El reponedor ¿Qué? El reponedor está troleando No sabes lo que hacen Con su vida Paquete de Coca-Cola ¿A dónde va? Hijo de puta Pues te tiró una caja Afuera Ah, que tenemos reponedor ¿De cuándo? Recién Y tiró una caja Con productos afuera O sea La dejó afuera Botada Yo la traje para adentro A la bodega Increíble Quiero Ay, compren caja Para hacerlo cajero El hijo de puta Ese nos sirve para reponer Compro caja Compro caja O compras tú Pero compro caja bien Compro, justo, justo Compro, compro Compro Sumando Listo, dos cajeros Uy Este es negro Tenés cuidado Digo ¿Cómo que me va a chocar? ¿Qué se va a hacer? A tener esta caja Bueno A tener esta caja Y son 22 y media Ella se cierra Un error y queda despedido Un crack el tipo Cerrando No, ya Sumando Menos mil Deja salir del mapa Para crearlo Con nivel 2 A ver qué tan crack somos Hostia 120 lucas Salario de empleado Carísimo A ver Menú principal Ahora entran de vuelta No Se me salió Cargar Solo amigo Dificultad 3 Para probar ¿Cuál culo se te mete? Continuar Van a salir perdiendo No Le damos más traca A los A los ladrones Uy Se me ha salido El juego El juego Eso puedo no pagarlo Hay copio Código Envío Sumando Listo Yo creo que vamos a abrir Porque estamos tan pobres Que No hace falta No hace falta comprar Supermercado Pedir producto Producto básico Pido pene Azúcar Sal Está bien Arroz Ya quedamos casi pobres Con eso nomás Margarina Sumo de manzana Pan de molde Haría falta En verdad Pero no No hay cuero Bueno pero nada Uy el aceite 300 WTF El aceite Chiclin Y pues ya está Porque no tenemos más plata Hice chiclin ¿Dónde va el arroz? Lo lleno ¿Qué? No No está lleno No 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 Pero no pongas doble Nunca pongas doble Porque si hay algo abajo Y no sabemos No No había nada ahí ¿Estás segura? Guárdalo mejor Guárdalo ¿Y el arroz ¿Dónde puta está? Ah está acá abajo El arroz Guárdalo Guárdalo No teníamos un reponedor Hombre No Lo despedí Y encontré De otro cajero Oh Iván tiene otro skin ¿En serio? ¿De verdad? A ver ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hiciste? Ah porque se puso que es mujer Sí Por eso Si te ponés que es mujer Está mejor Café gratis Sumando Abrimos Café gratis Agarra la escoba Porque van a ver Las drones Y no tenemos la ¿No tenemos la cosa? No Si no tenemos plata ¿Qué vas a comprar? Du Que se ponga de caja Para trabajar Nosotros somos Chicón Nos somos de guardia Ok Nos hemos quedado sin comida para gato Bueno Ahí para perro Si quieres Hostia El aceite de oliva Cuesta muchísimo ¿Verdad? Sí 300 Mango Cuidado con los ladrones Si vamos a uno Recorriendo Los madreamos Estoy viendo El abuelo El abuelo Tiene pinta de ladrón Uy Este Comida para gato Dice que No hace falta Otro también Una vieja Se queja de comida Para gato Otro más Y se comanda El gato Exacto Policía No hay más escoba Sí Tiene que haber ¿Dónde? Acá No lo sé Que no corran Que me confundo Toma Iván Toma Iván No, no, no Te da los bolsos Te da los bolsos Tengo 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 Otra Tengo Otra Se ganan Los clientes Había otra Afuera Me cago Uy ¿Ladrones? Me han robado Uy Esta tiene sangre ¿Vuele? Ah, no, no, no ¿Eh? No, no, no Era un emoji Pensaba que tenía sangre Y decía WTF Che, como acá hay mucha gente ¿No? 130 Sacar Llevar uno WTF Ya decía yo Porque escuché Chiquilín Chiquilín Todo el rato Oh, mira Dejaron basura ¿Eh? Se escuchó Barrendero Por ahí Uy Este tiene una pinta Ladrón ¿Quién está masajeando El micro? Masajeando Mira como le ayudo Chiquilín, chiquilín Ojo Uy, este tiene traje Persígalo Ha ido de traje Cuidado Hostia ¿Ese estaba robando? No Por si acaso A ver si saltaba algo Oye ¿Dónde has colocado Como que corrió, no? El aceite Ahí arriba Hay que reponer Hay que reponer Cumple, cumple Oye, no nos roba Ni Cristo Suba algo de guardia Que no corran Que me confundo Necesito un altar Para poder Ser guardia Para ver todo Ojo Puro chiquilín Compre, compre Para reponer Puro chiquilín Chiquilín Comprate Te ayudo Sí, sí Con ese de guardia Queso grullere A ver Que el queso grullere Estaba por acá Che, pero Que comprate Que vamos tan pobres Puse que había Que iba a haber Ladrones Pero no pensé Que tan exagerado Hay muchos ladrones No, ni uno Quita nivel 3 Paquete de cola A lo mejor No se está robando Así A lo mejor Después no saldrá Ahí Menos 50 En robo Sí Robadísimos A lo mejor Es porque El día 1 Ponele En realidad El día 8 Pero bueno Por culo Tarantel Ojo ¿Ahí va la pimenta? Ah, aquí Que dejen De toquetear El micro Toma, toma Toma, toma Toca, toca Chiquilín, chiquilín ¿Ya está? Ya está No hay más chiquilín Mira, él se robó No, mentira No hay No hay más chiquilín No hay más chiquilín No hay más chiquilín Lo quedan sin frijoles ¿Pero si hay plata? No te iba el hombre No, 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 ya lo puse ¿Hay plata? ¿Hay plata? Tranqui, tranqui Pero estoy parado en la escoba Hostia, nos hemos quedado sin pene Ah, no, está arriba Mira, mira, Cori ¿Cómo te subiste ahí? Porque soy un bucón Soy bucón ¿Dónde se fue? ¿Eh? No sé Espero tener 900 para comprarla esta Para que suena cuando roban Es verdad Yo creo que por eso Yo creo que nos robaron todos Pero nos ha robado todos, tío Yo creo también Le va a triplicar los precios, tío Esperen porque son 900 Vale 900 Voy a agarrar la tablet Y lo voy a poner en la puerta principal Echa buena, pero Tampoco no alcanza para tanto ¿Y si cierro dos puertas, tío? No se puede pedir préstamo Podría cerrarla poniendo Estantería ¿Es verdad? Sale más barato y todo Compra, compra Ya está, ya tienes 900 Compro, compro Ciclin A ver ¿Y cómo sabremos? Voy a agarrar la escoba, por si acaso Si hay chiquilín Ya sabemos por qué Ahora nadie pasa por esa puerta Pégale, pégale ¿Qué son estas horas? Yo tampoco robaría un lugar así Oye, pero ¿por qué Todos evitan la puerta de seguridad? ¿Qué? ¿No? Mira ahí Está saliendo uno Pero que sale por la puerta de... Ahí va otro ¿Cómo está Connie sentada con la escoba? A ver Vale, esa no robó El que salga por... Oye, te esquivaron la... La esta Salen, sí, llegan a salir Vende eso Vende eso No sé cómo se vende No, da igual Pasan igual Hay que ahorrar para comprar más mierda de esta de seguridad Pero por la otra puerta Pero por la otra puerta no pasa Entonces hay que acomodar esta Acomoda esa Acomoda esa A ver, a ver La acomodo Te la acomodo Te la acomodo Creo que ahí, ¿no? No, no, no Más pa' acá Más pa' acá Más pa' la derecha Ahí, ahí Uy, demasiado, demasiado El error de tienda Está mal We... 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 Ahí quedó, ahí quedó Ahí sí, ahí sí Ahora Uy, hay uno que le ha hecho que le golpea más fuerte Es masoquista Ojo Pues dale, dale Yo creo que esto ni suena Que si tenemos ganancias Como que falta electricidad Yo creo que no es rola ni Cristo Y está en nivel 3 Puro chicleing nomás Escucho Eh, compra otro, compra otro Compra otro de estos A ver, habiliten una puerta Yo compro otro de estos Quita esto, quita esto Sí, sí, todas las puertas Quita esto, quita esto Y allá va Sí, ayúdeme a reponer Pero quita, quita Muevelo para otro lado Se hace con el... No, 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 no lo venda Eh, muévelo nomás En algún momento lo vamos a ocupar Con el control, con el control Se pone un icono en el personaje Cuando roba, dice Eh... Ya lo quito yo Porque veo que le está costando Lo quitan o qué Lo estoy tratando de quitar Si no lo quitas tú y ya está No, yo lo quito Ah, vale A ver Subándolo chicleing Yo creo que la tienda es muy buena Para robar Porque solo hay ketchup No hay mayo y esas cosas Porque... Oño, que no le cambio los precios A esta mierda Ya estoy bien ¿Por qué se ha vendido tan rápido? Hostia, nos ha robado Se va a triplicar el precio, tío ¿A qué cosa? 5 con 5 Un guantroleado como siempre No importa cuánto y qué juego juguemos 5 con 5, venga No importa el juego que juguemos Hay que... a ver Cereales Chicleing Toma Toma mantana Chicleing Que faltaba otro cosito de seguridad Mucho chicleing, ¿eh? No es necesario ¿Será? Tienes dos Deja una tapada y ya está Sí, porque si no no vas a reponer De momento... Nada, no la voy a tapar Pero ya tenemos dos de seguridad Es espectacular Toma Y hay mucho por reponer Y van, te estás mamando demasiado Que no, que no Que está todo a cero, tío Jamón crepeta Por aquí Sumando La verdad que aquí hay una caja Chicleing, miro Acaba de arruinarnos 7 meses Yo creo que el ladrón Estuvo en vez de ¿Has necesitado en los cereales? ¿Por qué se ven tan rápido Todo esto? ¿Está muy barato o qué, tío? Súbele, súbele, súbele Súbele bastante Los congelados se venden demasiado Pues, súbele más Va a ver cómo no se van a meter nada ¿Dónde va este? Este es lasaña de verduras Sumando Esto es que no sé qué verga Crujiente Fondue Mezcla de pozo Vale, sube todos los congelados Ojo Mezcla de verduras Voy a poner esta mierda aquí Acá, acá, acá Ahí, ahí, aquí Aquí, aquí ¿Dónde? La mezcla acá, acá, acá En este En el hueco este Que lo cambié de lugar Ahí, ahí, donde el Donde el coso azul La caja azul Ahí, ahí Fue, hay una banda para remoner Rehacker, cuatro Como siempre, sumando Dale, dale, dale Pisa, cuatro estaciones ¿A dónde va esa? Pisa, cuatro estaciones Ah, acá Nos vemos luego Sumando Chiquilín Puedes comprar más, eh Pisa, cuatro pesos Puedes comprar más No, pero estamos bien Vamos a estar bien Chiquilín, chiquilín Dale, chiquilín Chiquilín, chiquilín Chiquilín, chiquilín Socorro de vainilla Ve a ver Qué es lo que nos hace falta Pero si está todo pelado Harina Chiquilín, chiquilín Oye, el yogur de frutas Está en bodega, ¿vale? Sí, sí, sí Sí, estoy reponiendo Todo lo de bodega Y el yogur desnatado También Ok, estoy reponiendo Todo Veriquí de leche Está por aquí Sumando ¿No hay robado? No sé No sé nada No, porque salen por la puerta Que no hay de eso Voy a poner Una de estas estanterías De uno Frigorífico No, no, no Espera, el grande Voy a poner algo ¿Para qué de uno? Oh, he pedido cinco mil cosas de nuevo Uy Sigue troleando Reposición, reposición Reposición, reposición Horas extra Ya acabo todo esto Horas extra Menta Horas extra, horas extra Chicilín, chicilín Esto para mí Queso de cangrejo Ah, no Palito del cangrejo ¿Dónde va el palito del cangrejo? Chicilín, chicilín Ah, esto está en el refri, creo Menta Gracias a Dios Chicilín, chicilín ¿Esto qué es? Coca-Cola Ah, no Gaseosa Al final Al final no lo robaron Lo sé Fue raro Yo creo que no Hace falta reponer más Uy, ya está jugando A ver, lo de gato está listo Esto es yogur rosado ¿Está listo? Mira, si no hay ni uno Listo Lo había ni uno solo Chicilín El sushi Sushi grande Chicilín, chicilín No hay nada más de refri, ¿no? Hostia, que les puedo poner Que se pongan a reponer No, no, no Pero déjala Que vas a reponer Porque son re bobos Te tiran la caja a la basura ¿Cómo, cómo? La caja te la tiran a la basura Uy, ponga Ponle el cajero Que me desordenan la caja Me ponen nervioso ¿Se devuelven ahí? Sí, pero cuando está vacía La tiran al basurero En vez de hacerle dinero Y esta ya está, ¿no? Sí, está listo todo Uy, el número Mira el número ¿Qué nos quedamos? Sí, sí, sí Sumando Más 300, ojo Va bien ¿Qué suena? ¿Una auto? Una moto ¿Quieren la última abrición? ¿O no? La escuché de aquí también ¿Última abrición? ¿Hoy? ¿Última apertura? Cre, cre, cre ¿Sí o no, Raph? ¿Por qué? Me ponen presión No Resionando a Connie ¿Última apertura o qué? Dale, dale ¿Qué? No tengo que decir la última Listo, dale, dale Ya había abierto igual Toma Tomando decisiones Sin tu permiso Ojo Ojo Permitime esta Oh, toma Lo que te ha dicho Oye, yo no sé ¿Por qué anda contando sueños? Oye, ¿qué onda con las máquinas de precios? Voy a tener en el suelo Oye, que no se suben al este Bueno, bueno Que se queden en el suelo Chiquilín, chiquilín ¿Qué falta? Voy a comprar cosas Compra Estamos bien, estamos bien Que no estamos tan bien Estamos un poco arruinados Estamos muy bien Vamos a estar bien Falta sal Falta sal Agua Falta azúcar Azúcar Té Té de limón Hay uno robando Hay uno robando Romperle el culo Romperle el culo Romperle el culo ¿Dónde? ¿Dónde? Sácalo la mierda Policía Si estás robando Las cosas Las cosas Para que no roben mal Toma, perro Ay, no, yo no Chupa, chupa Hijoputa Me parece que tenían ganas De que robara Es que me he visto Porque le ha salido En la cabeza Como que Lo mejor del juego Bueno, sigo comprando Tranquilamente Falta que pongas acá El otro cosito Entonces Pues pone este Porque lo vi Cuando iba a salir Pone Pone el otro coso Ya Si Voy a dejar Medio la lista De compra hecha Pero Cuando tengamos Más plata Porque va a salir Mil Esa mierda Aceite Aceite No Bueno, en verdad Si Pero sonó ¿Verdad? El coso Si, si, si Si, sonó Yo iba a salir Por la puerta Sin este Yo Me puse En medio Mirándole Y pasó Por el medio Increíble Hasta en el juego Lo roban Igual no estaba Vigilando Hace rato Y me Encima Insustión También Lasaña Quita, quita ¿Qué lasaña? Lasaña Boloñesa No hay nada Que tengo Una lista De mil dólares ¿Y para qué Es esta cárcel Entonces Si no se viene Para acá? Pues no lo sé En todo caso ¿Cómo se llevará A presa a la gente? Un tiro en la cabeza ¿Y esos dos ¿Qué hacen ahí? ¿Están pegados? Corrense Está bien Uy Escuché un chiquilín Por ahí Escuché un chiquilín Que me jodió Me parece Ah vale Vale No, no, no Ahí la señalé Veinte Esto hace falta Uy Tengo un chiquilín Bastante grande Ve a esperarme ¿No han robado? ¿De cuánto? ¿No? De mil dos Mil dos ¿Por qué mil dos? ¿Cómo se encierra la gente? Ojo Chiquilín Chiquilín Acá son las 2 y 40 Por el culo se te mete Hostia Son las 2 y 40 Sumando Hostia Última hay para casa Sí, claro En realidad sería las 1 y 40 Sí, es verdad Son las 1 y 40 Es verdad Sí, nadie roba ahora Yo quiero ver Pegarla a alguien Yo dormía toda la tarde Y aún así tengo sueño Ojo ¿Le robamos o qué? O sea, ¿le pegamos o qué? ¿Le robamos? ¿Le robamos? Dios mío De seguro Le di un guascazo A ver Botea de agua Azúcar Sal Ya, compra Chiquilín Uh, chiquilín, chiquilín Ah, ¿cómo hay que comprar cosas? No, pero yo tengo un chiquilín grande Yo tengo un chiquilín bastante grande Es que lo malo es que compramos los dos No sé si compramos lo mismo Yo solo he comprado agua, sal y harina Lo básico Pues yo no sé si he comprado eso No me acuerdo, la verdad Yo solo sé que fue un chiquilín bastante grande Reponer, reponer que hay mucho Se supone que los días jueves se tienen que revisar los precios Porque suben alguna cosa Su poeta Ojo ¿Ah, sí? ¿Y los jueves roban o no? Así salió Sí Pues nos robaron un martes ¿Qué coste? Era la previa Yo creo que el jueves no van a cagar rojas No importa ¿Para qué has comprado yogurts si está lleno? Si no has repuesto ninguno Pone que está lleno Quédate quieto Estaba vacío y lo habrás comprado tú antes Mentira No, pues porque había en bodega Y lo repuse Ya, bueno Habían dos cajas de chal ahí Psicológico Ese fue Iván que compró sal ¿Eh? Tú compraste sal y agua Sí Y yo también Y tú también Toma Listo Las dos botellas que habieron Genial Bueno Dos serían con 40 Un chichiclin ¿Eh? Sugar de vainilla Pasiona con brotes Que ya compras así Muy caro Comida para gatos Chichlin Chichlin Té de limón Chichlin Subando Chichlin Té de limón Ataban por culo Chichlin Yogur de... No sé Chichlin Me compro marisco Me compro marisco Pan Malisco, malisco Chichlin Salmón ahumado Chichlin Chichlin Guardapán Chichlin Chichlin Margarina Chichlin Chichlin ¿Estás comprando algo? Chichlin ¿Seguro desnaldado? No Estoy reponiendo Sushi Ah, sushi está full Oye, el sushi no sale ¿Eh? No El sushi se repuso recién Ah, vale Se me parece que no salía 400 pavos En todo lo de sushi Ya estaba muy nervioso Estaba sudando Estaba sudando Eh, que falta lasaña Boloñesa No, no, no Está aquí Está aquí Está en el otro lado ¿Seguro? Sí Es que solo la veo Ah, sí, verdad, verdad Mira, falta jamón ¿El jamón croncreti ese? Papas crujinetes Voy a ver, voy a ver ¿Y aquí qué hay en el fantasma? Jamón y papas crujientes Y te falta Nos vamos todas sin comida de perro Té negro también Y comida de gato Eh, papas crujientes y jamón Té negro Té verde Conservas Esto está Alimentos congelados Esto Y gaseosia sin azúcar Y gaseosia descafeinada Y Coca-Cola Hace falta Oh, no me da para las papas Crujientes Hostillas Sin papas Necesito tres dólares Compró todo, menos lo que ¿Quién dieron vuelta por ahí? Chiclin, chiclin Chiclin, repuesto Volvió la comida de los michis Este negro Chiclin, chiclin Caben un montón De los teca ven demasiados Chiclin Crocanti Crocanti Jamón Hostia, me sobra uno Tío Crocanti Jamón Crocanti Jamón Acaba Crocanti Somando Si te sobra uno Si te sobra uno No pasa nada Si en un rato Lo va a vender Increíble Papas crujientes Chiclin, chiclin 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 Ya se ve muy llena Si, se ve bastante chiclin ¿O no? A ver ¿No tienen una caja vacía por ahí? Uy Con ni pegando a la clientela ¿Tienen caja vacía? Eh, no Wow, chiclin Voy a guardar una por si no es mosca ¿Esto qué es? El shower este se va rapidísimo Chiclin, chiclin Oye, ¿y dónde se guardan los productos? ¿Cómo? Entran sin nada y salen sin nada Yo creo que me están robando ¿Y se lo meten en el culo o qué? O eso iba a decir yo Se leí la mente Increíble Mupan Espera, te voy a hacer una caja De pan Ahí está Tuki Y le pongo pan Somando Y ahora con esto Compré una cosita más Uy Sigue trolleando Trolleos aquí Falta cereales Chiclin, chiclin Chiclin, chiclin Esto por acá Chiclin, chiclin Ahí, sumando ¿Listo? Se le están quejando Chiclin Pues súbele más Súbele más Senpai, no se vuelve a la jajar Pues vaya a comprar el negocio en la esquina Chiclin Oye, la franquicia Tenemos panes nuevos A ver Uy, ese a ver No, a Japón Comprá todo Comprá todo lo que haga falta Nos estamos quedando sin judías verdes Judías verdes Queso parmesano también hace falta A ver, voy a verificar que falta Tuki pone a precio Pone precio, yo verifico que falta Si pones a la roda Vale, vale Pues revisa porque Acá, el espagueti ¿Dónde está? Ah, aquí Producto en almacén Todo eso es nuevo Sushi pequeño no hay, ¿verdad? ¿Cómo comprar? Sí, sí hay No, no había Ay, sobraron tres Ahora sí hay Ahí compré cositas Chiclin, chiclin Jugo de naranja De puro chiclin va Va de eso Está bien, está bien Menta, chiclin Ahí puse el jugo de naranja Comida para gatos Chiclin Abajo del otro juicio Esto es de arrea Chiclin Cosa que hacen falta Mezcla de pollo Esto hace falta Chiclin Chiclin Jodias verdes Jodias verdes Chiclin Esto chiclin Ya Chiclin Ahora, ¿cuál es nuevo? ¿Cuál es viejo? Tú pones Que da igual Tú pones Porque te voy a poner los precios Pero tú te alertaste Que cara de guapo Pero yo compré solo Las cosas antiguas O sea, nuevas Sí, acá están los cereales Por eso está todo vacío Que era larga ¿Qué? Tan caro ¿El qué? No he comprado nada nuevo Yo he comprado todo lo de siempre Chiclin Salsa de mostaza Ese debería ir con la otra salsa ¿A dónde está el ketchup o todo esto? Ah, está ahí Ahí abajo Pero lo voy a poner de este lado mejor Para que queden todas juntas Barbacoa Vale No, le voy a poner abajo este Porque es amarillo Tú pones la ketchup al medio Ey, qué negro Está subiendo las cosas De precio Pues súbele, súbele a todo, cabrón Uy, el de los precios Madre mía Chiclin Jodías verdes Chiclin Chiclin Uh, le he puesto por el P8 Perfecto Chiclin, comida para gatos Chiclin Lasaña Esto ya había comprado antes Creo yo Bueno, acá hubo fallo de cálculo Imagino ¿Esto qué es? Crepe de jamón y queso Chiclin Chiclin ¿Y ya estamos listos o no? Falta algo No Ya estamos Hostia, ¿por qué el pomo de naranja está a 8 dólares? Que da igual, Adolf Adolf, ¿no? Sí, sí Espérame, déjame Cambiarte Claro, como él se levanta a las 8 de la tarde 7 dólares Ese pinche cereal Que está bien lo precio Quédense quieto Mejor me llevo el de 6 Ya, estamos listos Adolf, Adolf, Adolf Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau, chau